Peños años Peños años de infancia, tiempos que se fueron a tus cabellos blancos, quiero acariciar mi santa viejecita, generosa y buena, extiéndeme tus manos que me saben guiar. Mi santa viejecita, generosa y buena, extiéndeme tus manos que me saben guiar. Recuerdo cuando niños, nuestra casita blanca, de patio solariego había un sauce y lloró. Ay, tú me enseñaste canciones al oído, notas que he guardado en mitad del corazón. Ay, tú me enseñaste canciones al oído, notas que he guardado en mitad del corazón. Tú eres como estrella en el firmamento, dejadme que te cante, madre, mi canción. Tú eres la más bella, tú eres la más buena, dejadme que te cante, madre, mi canción. Recuerdo cuando niños, nuestra casita blanca. Nunca, de patio solariego había un sauce y lloró. Ay, tú me enseñaste canciones al oído, notas que he guardado en mitad del corazón. Ay, tú me enseñaste canciones al oído, notas que he guardado en mitad del corazón. Ay, tú me enseñaste canciones al oído, notas que he guardado en mitad del corazón. Ay, tú me enseñaste canciones al oído, notas que he guardado en mitad del corazón. Ay, tú me enseñaste canciones al oído, notas que he guardado en mitad del corazón. Ay, tú me enseñaste canciones al oído, notas que he guardado en mitad del corazón. Ay, tú me enseñaste canciones al oído, notas que he guardado en mitad del corazón. Ay, tú me enseñaste canciones al oído, notas que he guardado en mitad del corazón. Ay, tú me enseñaste canciones al oído, notas que he guardado en mitad del corazón. Gracias.